Un peregrinar difícil ha sido para las familias de Zapopan tener una gota de agua. Días, semanas y años han pasado sin que a la fecha alguna autoridad acuda a dar una explicación en particular a vecinos de la colonia Lomas del Sentinela sobre el desabasto de agua que impera en la colonia y en otras de la zona metropolitana. La situación se ha agudizado desde el año pasado en esta colonia considerada de las más vulnerables. Los vecinos mencionan que frecuentemente se quedan sin el vital líquido. Las niñas y niños dejaron de jugar, mientras que adolescentes y jóvenes suspendieron por un momento la famosa cascarita de fútbol para cargar botes de todos los tamaños, garrafones, botellas y cacerolas para tener una gota de agua. En Lomas del Sentinela se instalaron varias cisternas en diferentes puntos, pero resulta insuficiente. Las personas en cuanto ven llegar a una pipa con agua, rápido agarran sus garrafones colocados detrás de la puerta para rápido salir y ser de los primeros en estar en la fila. En esta colonia desde hace seis años exigen al gobierno de Zapopan obras de drenaje y de agua potable. Si en el primer año de la pandemia COVID-19 fue difícil, en este año el panorama es más agudo con la pandemia y el desabasto de agua generalizado en la zona metropolitana de Guadalajara. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.